Hay más rock sobre el escenario en esta primera jornada, un éxito. Bomberos Voluntarios, Tolkien Municipio, una nueva edición de la Expo Fierro y Fiesta de la Primavera 2018. El aplauso para recibir otra banda local, otra banda serrana de nuestra comarca, los chicos de Lisboa. Fiesta de la Primavera Fiesta de la Primavera Fiesta de la Primavera